A un día del partido de Perú vs Venezuela, Gianluca Lapadula se animó a publicar imágenes junto a Pedro Galese, compartiendo un momento divertido durante los entrenamientos que mantenían los dirigidos por Ricardo Gareca. En la fecha triple de las eliminatorias Qatar 2022, el delantero del Benevento no pudo jugar ante Uruguay por acumulación de tarjetas, sin embargo, se encuentra listo para jugar ante el abinotinto. En la publicación que realizó Lapadula en su cuenta de Instagram, se observa al atacante peruano riéndose junto a Pedro Galese, y lo adjuntó con un pequeño texto, Casi me ganabas a dos toques mi causa. El arquero titular de la bicolor no se quedó callado y le comentó, ¿Y cómo quedaste en el juego de la mesa, mi hermano? Recordemos que el once que probó Ricardo Gareca fue la siguiente, Galese, Corzo, Santa María, Calens, López, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Raciel y Lapadula. Una buena y una mala noticia para Ricardo Gareca, la selección peruana, que se sigue preparando para enfrentar a la selección de Venezuela el domingo, habría perdido por lesión la presencia del volante Sergio Peña, mientras que se confirmó la recuperación de Renato Tapia. La bicolor continuó su trabajo en la videna, en la que se pudo apreciar el trabajo con normalidad del volante del Celta de España, Renato Tapia, mientras que Sergio Peña hizo un trabajo diferenciado que el resto de sus compañeros. Un saludo para mi amigo Luis Estrada.